Para este 2023, México es el anfitrión en la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, bajo el lema Raíces y Encuentros por un futuro de paz en nuestra América y como es costumbre, la Universidad Santo Tomás hace presencia en este escenario, ubicándose en el pabellón 3, Universidades, segundo piso, están 146, donde podrás acceder a diferentes colecciones literarias y gráficas por parte de la editorial Ediciones Susta. ¿Por qué el Caracazo a la Mane? Porque justamente lo que quiero poner a dialogar es una movilización que relativamente nos marcó a casi todos los que tenemos más de 30 años, que fue el Caracazo. Ese día, cuando en Venezuela, en Caracas, salió todo el mundo a la calle, hubo cantidad de muertos, disturbios gigantescos y cambió la historia política de Venezuela. Y la Mane, que fue un movimiento importante, pero pues no a esas dimensiones, en Colombia que frenó la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Bueno, el libro nace cuando yo estaba viviendo en México, haciendo mi maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese contexto estaba muy en boga el tema del movimiento indígena ecuatoriano, del movimiento indígena boliviano y como que no se hablaba mucho de lo que pasaba en Colombia, en Venezuela y en Perú. Y en esa indagar y en ese empezar a mirar, oiga, también en Colombia, también en Venezuela hay movimientos, empezó a surgir una reconstrucción de diferentes protestas y salió este libro que es un estudio comparativo de los dos países más emblemáticos en protestas sociales en estas décadas, que son por supuesto Ecuador y Bolivia, pero también Venezuela, que para mí fue el más importante en términos de que inició un ciclo de protestas muy fuerte a través del Caracazo en 1989. Y encontré cosas muy interesantes de grandes movimientos, de grandes protestas que se dieron también en estos países y que fueron muy importantes, digamos, para luchar contra la dictadura de Fujimori, para hacer la resistencia al gobierno de Uribe Vélez de parte de los indígenas colombianos, para hacer aperturas democráticas en Venezuela también en su momento. Entonces creo que fue muy interesante hacer esa comparación y fue gracias a esa posibilidad que tuve de estar en México. Si quieren encontrar unos antecedentes de esas grandes movilizaciones, de esos grandes estallidos, como se les llamaron, creo que el libro puede dar muchas pistas de por qué llegamos a esos estallidos. Y lo segundo, pues lo pueden encontrar en la tienda Tomasina, en todas las librerías, en todas las sedes de la Universidad Santo Tomás y en las principales librerías del país y también se puede conseguir en línea. Entonces es una invitación a comprarlo, a leerlo, pero sobre todo a que sirva de diálogos con lo que estamos viviendo en el presente. Hasta aquí llega la edición especial de la Universidad Santo Tomás en la Filbo 2023. Los invitamos a que consulten todas las colecciones de la editorial Ediciones Justa.